saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete al like trágica perdió la vida ayer sábado en horas de la mañana un joven que se lanzó al mar caribe para disfrutar de un baño debido al sofoque de la calor había una tremenda riguridad según informaciones obtenidas por testigos el joven que se encontraba frente al residencial argentina junto a otros dos compañeros bañándose en el mar caribe posteriormente perdió la vida en una batalla contra el mar el joven respondía el nombre de ángel ismael brito de 23 años de edad residía en la calle tercera número 3 de los molinos en este municipio rescatistas del 911 sacaron el cuerpo sin vida del joven en presencia de amigos y familiares en una escena de llantos y dolor familiares y amigos de ángel lamentan su muerte ya que lo describen como un muchacho ejemplar así que descansa en paz el alma de ángel ismael brito hasta la próxima